Así es, el tópico que el Parlamento Juvenil escoge el derecho de mucho es un tópico que está a base de lo que está en la inquietud de las jóvenes. La Escuela de San Nicolás me será preparada a hacer diferentes investigaciones y acerca de las jóvenes en la comunidad. Por el debate aquí, el Parlamento Juvenil puede hacer que se viva y reina de la juventud de Arruba. Así es, por saber que se está mal y que se está malo, por mejorar. La Escuela de San Nicolás es un tópico que se viva y reina de la juventud de Arruba. La Escuela de San Nicolás es un tópico que se viva y reina de la juventud de Arruba. Pero lo que no se dice es que actualmente, si se va trabajando, se va a tener responsabilidad para que se viva y reina de la escuela. El debate está fuerte entre turistas y escuelas, que se viva y reina de la juventud de Arruba, pero el vicepresidente del Parlamento Juvenil está muy claro. Con los jóvenes con los 16 años, no está claro para el supermercado laboral. La Escuela de San Nicolás es un tópico que se viva y reina de la juventud de Arruba. La Escuela de San Nicolás es un tópico que se viva y reina de la juventud de Arruba. La Escuela de San Nicolás es un tópico que se viva y reina de la juventud de Arruba. La Escuela de San Nicolás es un tópico que se viva y reina de la juventud de Arruba. ¿Qué consejos de los mayores que piensan en el nivel A de la juventud de Arruba? La Escuela de San Nicolás es un tópico que se viva y reina de la juventud de Arruba. La Escuela de San Nicolás es un tópico que se viva de la juventud de Arruba. para no seguir creciendo. El mundo materialismo te queda un buen nivel de material, pero el mundo de propio respeto y dignidad te pone cada mucha lucha y crece con orgullo y dignidad. Es bonito de esa ciudad cuando se ven por cara cara en alto y por visa me alegra mi mis. Para ATV Canal G5, a mí te farás bucáut. Nuestra visa como Nuestra Pol Cruz ha estado un día currado en la presencia de debate en el final. Y me alegra de ser orgulloso de poner mi revo en el debate en una manera sana y de la relación de mucha cultura que te preocupa.